¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo uno de estos vídeos que me gusta a mí hacer de tops sobre temas en concreto. Y hoy os traigo libros invernales. Ya sabéis que soy una lectora muy estacional y que es verdad que muchas veces se habla de libros otoñales, ¿no? Se hacen muchos vídeos sobre libros otoñales o libros navideños, pero que pasamos un poco de el invierno. No sé por qué, así en general. Y creo que es una época también para leer libros muy chulos. Y podéis empezar a leerlos ahora, si queréis, hasta febrero-marzo tranquilamente, sin ningún problema. Así que nada, empezamos. Empiezo por un libro que, bueno, a mí el autor me gusta mucho leer en esta época. No sé si por el tipo de historias que cuenta o qué, pero soy muy de Nell Gaiman en invierno. Y cualquier novela de él pegaría, pero el libro de cementerio creo que es una novela estupenda para leer en esta época. Supongo que ya muchas personas conocéis esta novela. Es un retelling del libro de la selva ambientado en un cementerio. Y pues hay fantasmas y es todo muy oscuro y fresquito, ¿vale? Entonces por eso yo creo que es una historia maravillosa para leer en esta época. La verdad es que últimamente como que me entran ganas de volver a leer esta historia. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo leí, que fue estando ya viviendo aquí en Barcelona. No sé si era época pre-navidad o era época rebajas, pero era una de estas épocas de mucho estrés. Y yo trabajaba en otra ciudad que tenía que ir en tren. Y esta era mi lectura de ese momento. Y yo solo deseaba salir de trabajar el rato de estar en el tren y estar inmersa en esta historia. Así que creo que es un libro para abstraerte totalmente y olvidarte de tus problemas por un ratito. Otra historia bastante calentita y oscura. Es calentita y oscura, ¿vale? Ya sabéis que yo soy mucho de oscuridad. Es una historia que nos puede trasladar a nuestra infancia, que podemos sentirnos muy identificados. Podemos recordar momentos que nos ocurrieron y si no es así, pues a lo mejor también nos ayudan ahora a lidiar con problemas que puedan tener hijos, primos, sobrinos, etc. Os hablo de Los imaginarios de A.F. Harald. Es verdad que no suelo hablar mucho de este libro. No sé por qué, a veces se me olvida, pero es un libro que disfruté muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver la historia de nuestro protagonista y su amiga imaginaria. No sé si habéis tenido amigos imaginarios de pequeños. Yo sí, entonces pues me sentí muy identificada con la historia. Ya os digo que tiene momentos bastante turbios, pero creo que también tiene bastantes enseñanzas. Y es una novela muy chula. Y tranquilamente te la puedes leer en una tarde invernal con la manta y un tecito, un cafecito. Y estupendo. Otra historia que yo empecé a leer pensando que iba a ser un lugar feliz, algo cosy, bonito y resultó ser una patada en el estómago lo que sufrí yo con esta novela. Pero qué bonita, qué maravilla. Os hablo de Las voces del lago de Beatriz Esteban. De verdad, me pareció una delicia de novela. Me encantó como escribe la autora. Tengo ganas de leer más novelas de ella, pero pues al final la vida va pasando. Y bueno, es una novela aumentada en los 90, en una ciudad bastante invernal, fresquita, con nieve, con hielo. Con unos personajes que se te quedan en el corazón, por los que sufres mucho. Y de verdad, la recomiendo mucho, pero advirtiendo que bien, bien, no lo vais a pasar. Otra historia de fantasía. Yo creo que esta época invernal también es mucho de fantasía. Y os la traigo en formato novela y en formato cómic. La podéis leer como queráis. Os hablo de Refugio del Viento de Josh R.R. Martin y Lisa Tatel. Esta maravilla con estos personajes voladores que viven en una especie de archipiélago lleno de islas. En las que solo las personas que saben manejar estas salas pueden viajar de isla a isla. Y con un ambiente súper tormentoso, oscuro. Es como muy para esta época. La novela gráfica la verdad es que es una preciosidad y la recomiendo mucho, muchísimo. Porque tiene bastante pozo ahí, bastante crítica social y muy recomendable. Sigo con Stephen King. No sé si sabéis que todos los años yo me propongo leer una novela de Stephen King. Y lo suelo dejar y acabo leyéndola siempre en invierno. Así que para mí Stephen King está muy relacionado con esta época. Pero simplemente pues porque lo leo en esta época. El año pasado leí Cementerio de Animales. Lo disfruté muchísimo. También creo que tiene una ambientación muy oscura. Muy de casa en medio del bosque. Con cosas turgues. Bueno, muy 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 Stephen King, ¿no? Y pues también creo que es perfecta para esta época. Este año no he metido en mis no TBR novela de Stephen King. No sé si me va a dar tiempo. Pero como estoy leyendo a Dean Cohn también, pues bueno. Puede compensar, ¿vale? No me da la vida. Seguimos con El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Creo que esta novela también. No estoy segura al 100%. Pero quiero recordar que una de las historias ocurre muy cerca de Navidad. Y también, o sea, yo en mi mente cuando la estaba imaginando. Pensaba en ella como en una adaptación. O sea, pensaba que si la adaptasen al cine sería una adaptación perfecta para estrenar en esta época. No sé por qué me daba esas vibras. Si lo habéis leído, decidme si habéis pensado como yo o no. No sé si es por esas historias que hay entrelazadas, por tantos protagonistas, por la importancia de la música en la historia. Pero hay, no sé, se crea como un ambiente mágico alrededor de esta novela que hace que me dé muchas ganas de leerlo en esta época. Sigo con un cómic muy invernal que se llama El final del verano, ¿vale? Aunque aquí tiene como doble, o sea, un sentido extraño. Porque, bueno, es una familia adinerada que vive aislada en su mansión porque hay un perpetuo invierno en el exterior. Solo recuerdo que es una historia también bastante oscura. Pero, bueno, hay un gato gigante, ¿vale? Y eso siempre es bonito de ver. Pero, bueno, sí, es una historia... Se podría decir que se llama El final del verano a lo mejor porque es el final de una aparente tranquilidad dentro de esa casa que se va apagando y empiezan a salir las cosas turbias. Bueno, muy recomendable tanto la novela como la autora. Otra historia que también la asocio mucho a esta época yo creo que porque a lo mejor si hubiese leído el libro antes, a lo mejor no me hubiese parecido, pero al ver la adaptación antes tiene también una ambientación muy invernal. Y os hablo de Estoy pensando en dejarlo de Ian Reid. Os lo recomiendo muchísimo, tanto la novela como el libro. Y si podéis hacerlo en orden, ¿no? Leer la novela y luego ver la película, estupendo. Pero si por lo que sea no tenéis tiempo, yo de verdad recomiendo muchísimo la película. ¿Es una idea de olla? Sí. Me encanta también. Si sois fans de Olvídate de mí, os la recomiendo mucho. También otra que es dura de narices. O sea, he elegido historias cosy tristes. No sé si eso existe. Y bueno, voy a terminar con otra patada en el estómago que es Nos devoló la niebla de Marina Tenatena. Pues bueno, esta también es muy invernal. Ya solo con el título y la portada ya lo podéis intuir. Un pueblo apartado de la civilización, rodeado de un bosque espeso, lleno de niebla, con cosas turbias. Y personajes oscuros, personajes que lo pasan realmente mal. Que también se te quedan en el corazoncito, la verdad. Y lo recomiendo mucho. Y así que además, aunque te esté contando la cosa más fea, horrible del mundo, Marina escribe tan bonito que es que te da igual. Que te describa una asesina, tú vas a decir, ¡ay, qué bonito! ¡Qué precioso esto! De verdad. Y bueno, hasta aquí mi top 10 de novelas para leer en invierno. Podéis dejarme en los comentarios si habéis leído alguna de ellas. Si pensáis que es invernal, a lo mejor decís, no, pues a mí esta la leo más en primavera. Puede ser esto, es muy subjetivo. Y dejadme también en los comentarios qué novelas invernales me recomendáis. Un abrazo. ¡Adiós! ¡Adiós!